La Revolución de la Nación Argentina Apenas dos horas después de que el rey Cisneros abandonara el fuerte extendiendo su renuncia ante el Cabildo, una nueva Junta Soberana de Gobierno quedaba establecida. Quedan anuladas las sesiones del día 23 y 24 y por nueva acta del día de hoy se constituye la nueva Junta de Gobierno en don Cornelio Saavedra, don Juan José Castelli, quien les habla don Manuel Belgrano. Reinaba un gran silencio en el salón del Cabildo cuando ingresaron los señalados que a una señal del alcalde mayor se postraron de rodillas delante de la mesa municipal. El síndico le alcanzó los evangelios a Saavedra. Castelli puso su mano sobre el hombro de éste y sucesivamente los demás lo imitaron, recibiendo inmediatamente después vivas y vítores de parte de la concurrencia. Los pueblos fuertes son generosos y el de Buenos Aires lo ha demostrado al oponer su pecho a los rices y bayonetas del inglés. Esas virtudes son de mayor valor ahora para quienes representamos a un soberano que todos lloramos en el cautiverio, rogando al cielo que lo vuelva a su trono. La tarde ha sido lluviosa y la noche igual, pero en la calle del Cabildo, la de las torres, la del colegio y plazas, rebosan de paisanos y hasta de señoras con paraguas y con piezas de cintas blancas y celestes, cuyos pedazos ostenta con orgullo la mozada de los regimientos del país. Ha sido imposible iluminar la ciudad a causa de la lluvia. Las candelejas se apagan y ya no hay faroles, no hay vidrios ni quien los arregle. Pero se han hecho abrir las puertas e iluminar los aguanes. Las ventanas se han abierto e iluminan el paso con candelabros. Y en las piezas hay niñas y señoras recibiendo amigos, tocando el clave y bailando. En el fuerte, la Junta organiza los primeros actos de gobierno. El primero es llevar la nueva al interior del Virreinato. Moreno y Paso elaboran una proclama para el pueblo, las provincias y la banda oriental. Toda la energía conveniente para sostener con dignidad el sagrado depósito que la Junta le ha confiado, castigando con rigor a cualquiera que siembre desconfianza o recelos. Lo mismo para cualquiera que vierta especies... Julián Álvarez marcha esta madrugada hacia la colonia y junto con Castelli y Belgrano han resuelto que antes del 31, el coronel Ocampo de los Arribenios, con cinco compañías de patricios y tres de dragones, sumando en total 700 hombres, marchen sobre Córdoba. Esto, costeado ya se sabe, con la renta del Virrey, los miembros de la Real Audiencia y también del Cabildo. La Rea y Ascuénaga tienen a su cargo la seguridad interior de la ciudad, la citación y organización de los cuerpos militares. Mateo, acompañado por Chiclana, atiende a la policía para velar por los enemigos y cuidar que en la ciudad nos falten pan, carne y leña. Señores, nuestro anhelo más grande debe ser esta expedición al interior. Con ella definitivamente tenemos patria. Somos dueños de la tierra en que hemos nacido. Si del primer golpe podemos llegar a Potosí, iremos hasta La Paz. De allí a Lima no hay sino marchar. Y los hijos de Buenos Aires marcharán, porque se sienten todos un entusiasmo y un gran poder que nadie contendrá. Crónicas de Mayo Idea y producción, Omar Quiroga El Bicentenario vive en la Radio Pública.